Hoy en Te lo cuento en un flash. Es 1962 y los pasajeros que disfrutan de un espléndido entretenimiento a bordo del lujoso trasatlántico italiano Antonia Grazia sufren un destino horrible. Un cable de alambre delgado y tenso se desata como una cuchilla, cortando cuerpos y cabezas, causando la muerte masiva por desmembramiento. Pero Katie, una joven que viaja sola, sobrevive a la carnicería. Pero a partir de aquí se acaba lo bueno y empiezan a aparecer más clichés que fantasmas. 40 años después, el capitán de un remolcador de salvamento marítimo, privado, de rescate de estructuras navales hundidas o por hundirse llamado Sean Murphy y su tripulación, un grupo de personajes más planos que los personajes de Crepúsculo, como Mauren Epps, Greer, Dodge, Mander y Santos, están celebrando un éxito reciente en un bar de Anchorage, cuando Jack Ferryman, después de escapar de kilómetro 666, se presenta como un piloto de servicio meteorológico y se acerca a ellos. El piloto del servicio meteorológico habla con Sean Murphy y le dice que había un barco a la deriva en el mar de Bering. Entonces logran rastrearlo y descubrir que es un SOS de Antonia Grazia, un famoso transatlántico de lujo que había estado perdido durante 40 años. Pronto interceptan el buque misterioso. Cuando los rescatadores abordan el barco abandonado, no pasa mucho tiempo para que empiecen a suceder cosas extrañas. Y raro sería que no pasara nada. Después de algunos eventos extraños, Mauren Epps conoce al fantasma de Katie, quien le revela lo que sucedió en Le Gratia. El único superviviente del Loreley convenció a muchos de la tripulación de Le Gratia para asesinar a los otros pasajeros, así como a la tripulación restante y todo por el oro. Después de asesinar a los pasajeros a través de intoxicaciones masivas, disparos y otros métodos más espeluznantes, la tripulación se atacó entre sí, como si no hubiera un mañana. Ahora vamos al acto final y cuidado con los spoilers. El autor detrás de la masacre mató a Francesca y marcó su palma con un símbolo en forma de gancho usando solo sus manos, como si fuera el mismísimo Capitán Hook. El hombre se revela como Jack Ferryman, quien es el espíritu de un pecador fallecido encargado de provocar a la gente a pecar, luego matarlos y llevar sus almas al infierno. Y mira que lo tuvo fácil en varias ocasiones, pero lo dejó pasar. Cosas que pasan. La cosa es que Epps entonces deduce que Ferryman atrajo al equipo de rescate a Gratia para repararlo y mucho ha tardado en darse cuenta. Bueno, Epps decide hundirlo para frustrar sus planes. Luego, cuando Epps está poniendo explosivos como si fuera el coyote del correcaminos, es cuando se enfrenta con Dodge y él le ofrece perdonarle la vida a cambio de que ella no interfiera en el asunto. Pero ella, ella está hasta arriba ya y le da igual completamente todo y detona los explosivos. Jack Ferryman se hace pedazos en la explosión y Kate ayuda a Epps a escapar del barco que se hunde. Kate y las otras almas atrapadas en el barco son liberadas. Bueno, por decirlo de buena manera. Después de estar a la deriva en el mar, Epps se encuentra con un crucero y es llevada de vuelta a la tierra. Y en el momento en que la están llevando a una ambulancia, ella observa las cajas maltratadas de oro siendo cargadas en el barco por el mismo Ferryman y los miembros caídos de la tripulación del Gratia, que se parecen, pero no lo son. El espíritu demoníaco la mira y continúa cargando el oro. Ella intenta gritar mientras se cierran las puertas de la ambulancia y aquí se acaba la historia. Mi valoración de Ghost Ship es de un 4 sobre 10. Barco Fantasma retoma el terror clásico de The Ghost Ship dirigida en 1943 por Mark Robson, pero con muchas grietas y acabando hundiéndose. Lo interesante que se plantea es concebir el buque como un asesino, a lo más puro estilo de The Haunting, pero la inverosimilitud de algunas situaciones y lo forzado de otras lleva a ser otra copia más. Los efectos visuales son lo más interesante de la cinta, destacando la brutal secuencia inicial que se quedará en la retina del espectador hasta el final de la proyección. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.